¡Estás disfrutando Caripeo Extremo! Para que la gente que nos está viendo, a la gente que guste venir, para tener aquí en el foro a todos los invitados, para hacer un programa en vivo espectacular, donde toda la gente puede entrar, vamos a interactuar y concursos y toda la onda acá, ¿no? La fiesta, la fiesta se va a hacer aquí. Vamos a traer un toro aquí a ver cómo lo subimos en las escaleras, porque déjeme decirle que estamos hasta el cuarto piso, ¿eh? Para la gente que no conoce las instalaciones, estamos aquí en Belisario Domínguez, 1200. 1200. Sí, señor. Para que usted haga sus visitas aquí en el foro a través del canal mbmtelevisión.com, también nos puedes buscar. Señoras y señores, ya ganaron los boletos, el amigo Omar Almaraz Santiago ha ganado los pases dobles, Anelis Luján Bautista de Tlalicstag y Cabrera también, Carlos López Meigar también han ganado los tres personas, ya ganaron pases dobles para este gran evento de la ruleta de la muerte. Qué bueno que participan, hay muchas más, pero vamos a invitarlos para que nos marque también a la línea telefónica, manden sus WhatsApp a través del 951-228-4941. Tengo sorpresas de Mezcal Embajador y señores, la primera persona que nos mande la dirección exacta de las oficinas de Mezcal Embajador, le vamos a hacer entrega, nada más porque estamos de buenas hoy y porque estamos estrenando Mezcal. Estamos en un mes sensacional, entonces vamos a regalar el Mezcal de Jaripeo Extremo, Mezcal Embajador produce para Jaripeo Extremo. Para que se lo gane usted solamente tienes que mandar tu mensaje de texto a través del WhatsApp, mandas la dirección especial, mandas la dirección especial para precisamente, tiene que ser concreta, calle, colonia, número, teléfono también si es necesario de Mezcal Embajador, para que usted se lleve esta botella, es edición especial para Jaripeo Extremo, déjeme decirle, gracias, la volvemos a dejar en su lugar porque cargar Mezcal es peligroso muchachos, y tomarlo no creo, ¿eh? Sí, pues dicen que no, pero quién sabe. Este es un tipo de Mezcal que no hace cruda, no... El Mezcal hecho arte. Así es, no hace cruda, no tiene resaca, al día siguiente nada de que la señora, oye, que hueles y que no sé qué, que hay con su caldo de trompa al día siguiente para almorzar, no, 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 aquí todo bajo control, si te emborrachaste anoche con un buen Mezcal Embajador, al día siguiente te pones tu traje, te vas al Jaripeo normal, si eres cronista, locutor de Jaripeos como servidor, no pasa nada. No, 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 señora, pues así que ya saben, compren Mezcal Embajador. Depende de cada señora. Bueno, depende de cada señora. Sale, vamos a irnos a un video. Así, vamos a ver la segunda parte de Selección Michoacán allá en la Monumental de Morelia. Así siempre la segunda parte. Regresamos, a ver si se enlaza Rancho San Miguel. Regresamos, señores. Vamos a ver si se enlaza Rancho San Miguel. Regresamos, a la que me envolvía, otra vez se olor, se terminó lo nuestro. ¡Aquí se puede estar! ¡Vámonos, recién! ¡Mira la voz! ¡Ahí está! ¡Lucido el maro! ¡Morona! ¡Tú vas a contar espectaculares! ¡Tú vas a lucir! ¡Venga los aplausos! ¡Aquí vamos a ver si se enlaza Rancho San Miguel. ¡Aquí vamos a ver si se enlaza Rancho San Miguel. ¡Aquí vamos a ver si se enlaza Rancho San Miguel. ¡Venga los aplausos! ¡Aquí vamos a ver si se enlaza Rancho San Miguel. ¡Tú vas aượt! ¡Tú vas a ir si se enlaza Rancho San Miguel. ¡Venga los aplausos! ¡Tú vas a brillar! ¡Tú vas a brillar! ¡Fuera! 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 ¡Fu Allí comienza la batalla, allí busca el reparo, allí en el chico, métale el pañito se impone, métale el corazón, el favorito se para. ¡Mir, ir, 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 ir. Si el espacio está listo ¡Beele muertas señores! Andale mis amigos Ya regresamos a través de Jaripeo Xtremo Adictos al Peligro después de vivir las emociones fuertes Junto con ustedes en casita Junto con ustedes a través de la magia de internet Selección Michoacana Buenos Toros, me gustó la jugada muy pocas veces a mi me gusta la jugada completa, muy pocas veces veo quedas extraordinarias muy pocas veces veo jinetes aguerridos ¿por qué? porque como lo escuchaban ustedes en las entrevistas anteriores con los jinetes ha cambiado las espuelas, los jinetes se quejan de las espuelas de los ganaderos pero los ganaderos también tienen sus sugerencias el por qué han cambiado las cosas yo la vez pasada entrevistamos a Pepe Castillo de Jalisco y yo si al fin de la entrevista le hice una pregunta ¿qué proponía él? pues que dice que los jinetes metan una espuela chica cuidando al toro bueno hay muchas propuestas, hay muchas declaraciones muchos derechos de réplica de los ganaderos también, no hemos hablado del cajón yulibet, no hemos hablado del lazo, no hemos hablado de muchas cosas debemos hablar de eso también ¿no? te parece hay mucha gente que le interesa eso y vamos a hablarlo más adelante, vamos a unos promocionales y regresamos Eric ¿te parece? vámonos, regresamos muchachos y muchachas ¡Ándale pues! ¡Suscríbete! 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 Picos, Rancho Yudini, le suelta tres duros a cada jinete, en la tarima musical internacional, Picos Hernández Banda, Picos Hernández Banda, que venta adultos cien pesos, niños veinte, venta de boletos en San Francisco, en la miscelánea el mercadito. ¡Siete de octubre! ¡San Francisco Tutra, ruleta de la muerte! Sammy Junior, distribuidor autorizado Grupo Modelo. Sammy Junior, desde mil novecientos noventa, trabajando para sus eventos. Sammy Junior, todo para eventos, refresco y cerveza a consignación, mobiliario, enlonado, los mejores precios y eventos que marcan la diferencia. ¡Contártelo! Haz tus pedidos, nueve cincuenta y uno, dieciocho veintiséis, ocho cero ocho, Oaxaca. Búscanos en Facebook, Sammy Junior, distribuidor autorizado Oaxaca. Estás disfrutando, Caripeo Extremo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!